Muy buenas a todos titanes, estamos aquí en un nuevo vídeo de Tower of Fantasy El día de hoy os traigo un vídeo sobre, digamos, una cosilla que igual no todo el mundo controla La gente que es nueva sobre todo, y son los fantasmas que os pueden aparecer de forma aleatoria por el mapa Y daros hasta incluso summons gratuitos, matrices, un montón de recompensas Os dejaré varios clips, ¿vale? donde pues me los paso y demás, son diferentes minijuegos y demás Y principalmente esto te sale explorando por el mapa, tú te pones explorando por la zona del mapa, ¿vale? Y directamente te saldrán, cuando pillas algún pod de recursos, alguna cosa de estas Te saldrá una especie de como círculo enorme, que si fuese una cosa de estas pero enorme Mucho más grande que los pods de reservas, que te pondrá que tarda unas cuantas horas Tarda como 3-4 días en irse, y se llama fantasma del pasado, o una cosa así No me acuerdo como se llamaba exactamente, o espectro de no sé qué Es como una especie de simulación, ¿vale? Y tú vas allí, hablas con él, le das a que sí Y te mete como una especie de minijuego, que hay de todo Hay desde un laberinto, hasta un tower defense, que es defender las torres de que no pasen los enemigos A cargarte los enemigos, hay un poco de todo, ¿vale? O sea, tenéis diferentes minijuegos y demás, os pondré los más interesantes Y os pondré, pues bueno, tanto el que da summons, como el que da matrices, diferentes cosillas Así que nada, en fin, espero que os mola el vídeo, pues dejar un fuerte like Suscribiros si no lo estáis, activar la campana para no perder un solo vídeo Que ya sabéis que aquí tenéis un montón de cosillas y demás Y por cierto, os tengo que subir un short Y también subiré vídeos, supongo, sobre la Pofis y demás cosillas de estas Porque he descubierto, bueno, justo jugando con Zero y con Calurris Calurris probó una cosilla y hemos descubierto cómo esquivar el ataque tocho de la Pofis Así que igual os traigo un short de eso y demás cosillas Así que nada, os traeré también probablemente los bosses Hoy tendréis dos vídeos porque la noche vamos a reaccionar al nuevo personaje que va a ser en la versión china ¿Vale? Que ya hay un trailer, un gameplay y demás y lo reaccionaremos Y nada, en fin, espero que os mole y os dejo ahora mismo con los clips Para que veáis a ver qué tal, estaba jugando yo en plan de normal Y bueno, pues para que veáis un poco cómo funciona todo ese tema Muchas gracias por el apoyo, cracks, os dejo con los clips Vale, acabo de recoger otro orbe Y me ha salido otro Así que vamos a ver si ahora tenemos suerte Y me toca un fantasma de estos que te dan summons Si me toca un fantasma que te dan summons Tiro las últimas summons que me faltan para llegar al asegurado Que estoy a nueve del asegurado Creo que yo tengo ya como siete núcleos dorados, ahorrados, una cosa así Vale, ok, esto nos da... Ah, esto nos da lo de las reliquias Esto nos da lo de las reliquias, tú Se acerca la primera oleada de enemigos A ver, vamos allá Esto es un tower defense Está guapísimo este, o sea, tienes un montón de cosas para hacer Esto es un tower defense A ver, no creo que sea muy difícil, ¿no? No creo que sea muy difícil parar a estos O sea, claro Pensad que... Buah, es que hay mucho camino para que lleguen desde ahí hasta aquí, ¿eh? Aunque estos ya aguantan bastante ya Es que aguantan muchísimo estos, ¿eh? No sé cuánto pegan las torretas que están ahí apostadas Ahí al lado Pero tampoco creo que pegan mucho Es muy curioso porque ya os digo que realmente Es bastante tenido hacer esto Y las recompensas que te dan son recompensas bastante extrañas, la verdad O sea, a mí personalmente me gusta bastante el sistema este de minijuegos y demás Y que te recompensen Porque al final siempre vas a tener cosas que hacer Porque yo que sé, igual te pones a hacer las diarias, te pones a hacer las cosas Pero ya sabéis que todos los juegos de este estilo, por ejemplo, pasó con el Genshin Al principio había un montón de cosas, pero luego no había nada que hacer Pero claro, si te empiezan a meter estas cosillas Pues parece que no Pero vas a tener unas cuantas cosas para hacer Y no se vuelve repetitivo el farm de esto Porque pensad que me han salido dos fantasmas El primero ha sido el laberinto Y ahora estoy haciendo un tower defense O sea, que realmente está bastante guay Al menos a mí me parece guay No sé, dejadme en los comentarios que os parecen a vosotros Pero vamos Lo estoy grabando porque luego Sé que en un vídeo Sin enseñarlo ¿Vale? O sea, sin decir No, hay estos minijuegos y hay estas cosas, ¿sabes? Me diréis Titan, me estás mintiendo Yo eso no lo he visto, ¿sabes? Entonces prefiero enseñároslo y que lo veáis ¿Vale? Dispara, dispara, dispara Drones Ah, tengo aquí más torretas Vale, bien Segunda ronda hecha ¿Cuántas rondas son? ¿Cuántas rondas son? ¿Serán tres? ¿Serán tres rondas? Una cosa así O sea, como sea más de... Otra más que esta No lo veo yo, ¿eh? Porque cada ronda se me están colando más Todavía Es que esos son muy duros Aguantan muchísimo Les meto, pero vamos A saco Y aún así no me los cargo, ¿eh? Hace súper difícil Y si vienen muchas arañas de estas También lo voy a pasar mal Porque son muy rápidas Ya veis que están avanzando más De lo que yo me las cargo Ahí está Ahora hay que cargarse a estos Esto es lo complicado Porque estos aguantan un montón, macho Y si vienen muchos en línea recta Unos protegen a otros Y van a pasar sí o sí Aunque mientras que no lleguen a... A la meta, pues ya está, ¿sabes? Pero... Uf Está complicado De momento parece que vamos bien, ¿eh? Ciberreinzelante Bueno, normal que se me ciberreinzelante Si es que es luchísimo este Para el otro menos Perfecto Y creo que hay tres O una cosa así No creo que haya mucho más Hay tres, sí Vamos, quitamos este de en medio Cuidado por este Bueno, también Este Lo quitamos de en medio Muerto Perfecto ¿Son tres rondas o hay más? Tres rondas Perfecto Bueno, se han dado Fragmento del escudo de Omnio Ahí lo veis 6 de 30 Que es una reliquia SSR Fragmento de bomba de magma Otra reliquia... Pero esta es SR 4 de 20 Y nos han dado, pues Varios fragmentos de reliquias SR Y un fragmento de una reliquia SSR Bueno, bastante bien, la verdad O sea, no... A ver, son cosas guays Porque al final las reliquias estas Pues son útiles Pero yo preferiría, la verdad Los Summons Me llama Otro fantasma cero Yo estoy grabando todos los fantasmas Para luego hacer un vídeo de los fantasmas A ver si tienes A ver si tienes suerte Y te tocan de los de deseo Claro, eso quiero Para el vídeo, ¿sabes? Van tres fantasmas Este es el cuarto Hice el del laberinto El del tower defense Mira, este es el del deseo Mira, pues dale Dale porque el tiempo cuenta ¿Eh? Esta, esta aquí Esta, hay que vengan todos aquí El del deseo El tiempo cuenta, tío Que tiene la mierda esa Ahora lo tengo que probar Ahí está ¡Oh! ¡Pam! Muerto Eso también se muere Es que la guadaña pega Cuidado Sí, la guadaña pega muy Me ha agarrado Buah, pero el arco no se queda atrás ¿Eh? ¿20 llego? Ya Pongo menos de zumbado ahí ¿Cuántos llevo? 23 ¿Y este? Este es el que decías tú, ¿no? De los 8 segundos ¿El quién? Sí Ese es el bueno Bueno, es el bueno Porque mira todo lo que te dan ¿Sabes? Lo único que eso Que te lo tienes que hacer Cuanto más rápido te lo hagas Mejor, ¿eh? Toma 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 5600 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pega esto? Tearlo aquí Aunque no es lo más inteligente Pero Pues bajo Es que mira, mira, mira Que cantidad de ultis Ahí está otro más Pam, pam, pam Meto esto Pam, pam, pam Pam Yo desde aquí, sí Tengo que guardarme la ulti Ahí está Para estos que vienen ahora Tiro ahí Cuarto Vamos, muérete No Me dio tiempo a 50 enemigos Bueno Ha estado bien Igualmente A ver, pues nada Siguiente A ver si toca algo bueno Otro fantasma Todos los fantasmas Que no me tocaron estos días Que yo no sabía ni que existían Me han tocado hoy Entre hoy y ayer Igual va por nivel Ojo Mejoras de reliquias Y tengo que derrotar Al Yenatrón Decepticons No te acerques Ah Pum, pum, pum Pum Matrón Pensabas que Todo lo que tenía Era distancia Pues no era bait Pam Pam Toma Esquivado Este sí que está cobrando Este sí que está cobrando Y no estamos ni a principios Ni a finales de mes Cero Como lo ves Bueno A mediados también está bien Pero tampoco a mediados Mira, mira, mira Es que Claro, es que este ya Me enfrenté al varias veces El vulcano me dio pa'l pelo Pero este, este no ¿Verdad? ¿Qué pasa? Borja de Draco Z Comeme toda la teta ¿Sabes qué cosa me estás cantando, tío? Te lo pongo en el vídeo, eh ¿No era así? ¿Cómo? No era así la canción Era así, ¿no? Sí, lo ponen en Draco Z, era así De siempre, yo lo voy a de pequeño Sumergir, tenga un sueño, venga Méteme en el Sukuyomi Pero es que aún así De todas formas, el juego también tiene un montonazo de bug Sí Tienen que arreglarlo El laberinto, esto era fácil Tienen que arreglar un montón de bug Ah, es el mismo Ya sé por dónde se va ¿Pero qué laberinto? El de mis cojones cuando los pinto Yo pensé que ibas a decir el de mi pollo cuando me la pinto No, estoy más educado Ya veo que eres todo un caballero Lo sé Por ahí Mira por ahí Aquí está Listo Ya está, éxito Easy bro Easy estompeada Es que es súper fácil del laberinto ¿Qué me pasa con los fantasmas? ¿Cero? No sé Me persiguen A ver qué me da Estoy en el Sukuyomi infinito cero 100% Y ahora de repente me aparecerá Madari me dirá Wake up tu vida Bueno, desafío de poder Derrota al enemigo Ah, tengo que derrotar al Pau este Al Vulcano Este es fácil Y te da matrices Packs de matrices SR Y... Azules Si Pero no está mal, eh No, no Si está bastante bien Todos los fantasmas en general Joder Estoy tragando todo A ver Para el registro de copia de seguridad El primero Y el segundo Y el cuarto Son todos iguales El tercer dígito es cero Pues ya sabemos 1 1 1 Osea 1 1 0 1 1 0 1 2 2 0 2 Pues ya está Y así se hace titan Que locos Te lo has quedado pringado Oh, la Genkidama La Virgen Ostias Ha fallado No mal Tío Ah, que no tengo para esquivar Tengo barra Voy a cómerme esto por si acaso No quiero perder Esta Tío, que pesada eres de verdad Aquí Me quedo sin... Sin los esquivas No es No es No es No es No es No es T incorpó Cada vez que subes Las Monturas tienen nivel También Pero no te cambias Subir de nivel las Monturas no te da nada Solo te da una cosa Cristales oscuros Cada vez que la subes de nivel 50 cristales oscuros Está bien, ¿eh? Venga, ocuparla Que ya sé tus patrones de ataque Ya sé tu patrón de ataque Pero tu patrón o tu patrón de ataque ¿Qué es lo que sabes, carnal? Pues pum, flechad, espero que sé Chúpala, vulcano Bueno, me he hecho dos Está bien